Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Moonlighter. Lo último que hicimos fue matar al boss de la segunda mazmorra, a la carniburae... no sé qué mierda. No me acuerdo cómo se llama. Y tenemos un montón de cosas que vender y como muchos de vosotros me habéis dicho que queréis ver cómo lo hago, ¿sabes? Pues vamos a hacerlo. A ver, esta mierda no la quiero. Shit. Pues, espérate. Historia del bosque 1. Voy a ponerlo a caro de cojón esto. Voy a ponerlo a 5K. Tengo un montón de cosas aquí carísimas, pero bueno, todo es para ver cómo reacciona la gente, ¿no? Así que venga. Tengo un huevo de cosas que vender, mirad. Aunque los materiales antiguos, o sea, de la primera mazmorra, creo que ya no me va a hacer mucha falta, ¿eh? Voy a vender todo de la segunda mazmorra. Va, esto está carito. Esto está caro. Mil está caro. Pues vamos a ponerlo a 500, yo que sé. Está caro también. Oh, el tío de... Se lo he llevado, ¿eh, el libro? Seguro que lo he puesto barato. Me cago en todo, loco. A ver. Ah, no, mira, estaba bien, estaba bien. Pues ese costaba 500. Ese lo puse a 5.000. ¿Este en cuánto podré ponerlo? Voy a ponerlo a 6.000, ¿sabes? Como es la historia 2. No sé si tiene alguna relevancia 1 y 2. Me ha dado 7.000. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me estás robando? ¿Esto es nuevo? La madre es que te parió, fuera de aquí. Me estás robando el hijo de puta, eso es nuevo. Esto está caro, ¿no? Pues 500 como los demás, a ver. Eh, se lo he llevado. Está bien de precio. En serio, sí que es caro el tronco, pero me está vacilando, niña. 300. 300 está bien, ¿eh? Esto está carísimo, ¿no? La... A mil, ¿sabes? Igual no cuesta tanto, tío. 300 también. Eh, las raíces. Está bien de precio. El libro. Está bien de precio también. La booty. Hay que mejorar la caja fuerte, ¿eh? O sea, la... La caja fuerte no, la caja registradora. Vamos a poner más cositas, va. El libro. 6.000. No sé qué es esto. Pero bueno, lo pondré en 500 también. No sé qué haremos en este episodio, ¿vale? Mi intención era hacer... Joder, más... Sigue estando caro. 150. Mi intención es hacer otra segunda run. A la mazmorra verde. A la mazmorra forestal. Pero igual nos pasamos todo el episodio vendiendo aquí cosas, ¿eh? Porque tengo para dar y tomar, tío. Es que además quiero mejorar... Quiero mejorar las armas. Y deshacerme de todo lo que tengo en las cajas, tío. De verdad, quiero deshacerme de todo lo que tengo en las cajas. Venga ya, tío. Eso sigue caro. Entonces esto es una mierda. Esto no tiene valor. No merece la pena recogerlo, entonces, ¿no? Bueno, para mejorar eso. Se lo lleva. Era una ganga. Me cago en Dios. Bueno, si son gangas me da un poco igual, la verdad. Porque simplemente estoy testeando el valor, ¿sabes? Porque tengo un montón de cosas que no sé lo que cuestan. Joder, era una ganga. Me cago en Dios. Este fue el que me robó antes, ¿eh? Hijo de puta. Estoy viendo, ¿eh? ¡Míralo, míralo! Cabronazo, fuera de aquí. ¡Míralo, míralo! Coño, estaba barato. A 300 es barato, ¿eh? Coño, Ferrier. Esto lo he puesto... No le he puesto valor a esto. No sé lo que es. Vale, ¿qué más hay aquí? Los cristales estos de poder. Esto no. Las hojas estas, tío. No creo que cueste muy caro, ¿no? O sea, seguro que cuestan 100 cada una. 500. Yo qué sé, tío. A ver, son materiales de segunda mazmorra. No creo que tampoco cuesten 100, ¿sabes? Otra ganga, me cago en Dios. Este busca equipamiento. Joder, se lo he regalado. Joder, estoy regalando cosas, coño. Esto está caro. 500 es caro. Cabrón, agarrao. Dame. 40.000 de oro. Voy a mejorarme cositas, ¿eh? Las semillitas estas no creo que cuesten mucho, tío. Voy a ponerlas a 200. A ver. Mira, el chorizo este de mierda. ¡Fuera de aquí! Me va a robar otra vez, ¿verdad? 400. Se va la gente ya, tío. Se acaba el día. Esto está caro todavía. Joder. Vale, se acabó, ¿no? Sí, se acabó. Bueno, a ver, todavía tengo... 40.000 de oro, está bien. Todavía tengo muchísimas cosas, tío. Sobre todo cosas de la mazmorra anterior. Tengo... Va a dar y va a dar y tomar, ¿eh? Mira todo lo que tengo, tío. Todo esto es de la... De esta, ¿no? De la anterior, sí. ¡Bruf! Tengo un montón de cosas ahí. Este episodio va a ser de gestión, chavales. Lo estamos viendo, ¿eh? A ver, la villa. No podemos pedir a nadie, ¿no? Todavía. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. A ver. ¿Podemos mejorarnos algo con lo que tenemos? Eh, ¿puedo comprarme la segunda? Buah, 44.000 de oro, hermano. Ah, no, no me llega el oro. ¿Qué putada? Buah, tío. ¿Y el de otra arma? Ah, ¿puedo comprarme esta? Mira, 64... ¡64.000! Pues quiero esto, ¿eh? Hay que farmearnos 20 y algo mismas de oro, ¿eh? Vale, hay que farmear más oro, chavales. Let's go. Hay que farmear oro. Que quiero los guantes nuevos. Clientes, por favor. Compradme cosas, cabrones. He puesto aquí la espada y el escudo. Seguro que es baratísimo, tío. La espada corta de entrenamiento. Ah, que es la de entrenamiento, es verdad. Comprad cosas, que os reviento, ¿eh? ¡Coño, te duela! ¡Quita, quita! ¡Hijo de puta! No puedo creer, me lo han robado en mi puta cara, tío. Me han robado en mi puta cara. Espera, ha comprado esto, ¿no? Lo que no veía, ¿qué precio? A 200 es una ganga. O sea, jodido. Subimos a 500. Eso está caro. Sigue caro. Sigue caro esta mierda, tío. O sea, que cuesta esta porquería, ¿sí, eh? Y esto sigue caro también. Hay cosas que igual no merece la pena coger. Bueno, materiales. Bueno, materiales. Simplemente esto está caro también. Voy a bajarlo a 50. Mira, se lo ha llevado. ¿En serio no tengo valor para esto? 500. 500. Esto no sé. Primera vez que lo veo. Fertilizante. 400. Sigue cara las putas babosas cochinas estas, tú. Uy, ¿qué es esto? ¿Colocar? Comprad, cabrones. Pero bueno. Me tenéis hasta los huevos, ¿eh? Chorizos. Coño. Los, las gangas, tío. Y esto sigue barato, tío. Perdón, sigue caro esto. O sea, tócate los cojones. A ver. ¿Qué valor le pongo a esto, tío? Hojas cuchilla. Yo qué sé, 400. Y aquí podemos poner las semillas. ¿Hemos metido semillas? Sí. 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 Pero me cago en Dios. Dejad de robarme. Bien, por fin se han llevado las semillas esas de mierda. Gracias. ¿Esto qué valor le pongo, tío? ¿Esto qué es? Esencia de luz. ¿Esto no me lo ha soltado el jefe? ¿La esencia de luz? Me suena que sí. Tío, nadie se quiere llevar... ¡Eh, me han dado un logro! Knife Merchant. Esta cara esencia de luz. Igual me he pasado. Nadie se quiere llevar la puta espada de entrenamiento. Esa roñosa. ¿Y esto no lo había vendido ya? ¿Eh? ¿Cuál? Vale. Bueno, así que al haber tantos clientes, tío... Esta cara es el espantamiento, vale. Al haber tantos clientes... No puedo ver la reacción de todos, ¿eh? Esto está caro. Vale. ¿El tubérculo este? 300, no sé. Este me quiere robar, ¿eh? Este es el chorizo. Míralo. Esto es un cabronazo. Bien, por fin se lo han llevado. Gracias. ¿Esto qué es? Frutas del bosque. Vale, tengo ya para los guantes nuevos. ¡Vamos! Dame. ¿Hacemos una run, gente? ¿A la mazmorra? Yo creo que sí, ¿no? Esto no sé qué es. Esporas venenosas. Yo qué sé, 500. Otra ganga, me cago en Dios. Esto es basura ya. Está cara, las semillitas estas. Pues... 50, no sé. No, esto no era, coño. Era esto. Oh, una ganga por ahí. Vale, la tengo para los guantes. La hice. Gracias, se acabó el día. Estas cositas del bosque todavía, ¿eh? Es para cortar el soldado. Aquí, nada. Y aquí del bosque. Me han robado algo, tío. Me ponía ahí. ¡Coño, Herrier! Restos de una fundita. Ah, es verdad. Voy a sacar las cositas del bosque. Ya está. Todo lo demás. Voy a poner aquí esto. Polvo de velocidad. 500. Vale. Lo bueno es que ya casi lo que me queda... Espera, voy a comprarme los guantes. Prácticamente casi todo lo que me queda ya lo he vendido. O sea, lo que me queda en el inventario ya lo he vendido. O sea, ya sé lo que valen las cosas. Así que... Quiero esto. ¡Oh! Dios, los 150. Guantes nuevos, papito. Oye, ¿la lanza? Ah, mira la lanza, tú. Podemos mejorarla, ¿eh? Es que me gusta un montón la lanza, tío. ¡Po, po, po! Estoy rotísimo. A ver, segunda run de ventas. Me gustaría pillar el banquero y los que me faltan, la verdad. Las tiendas que me faltan me gustaría pillarlas también. Lo que haré fuera de cámara es una lista, ¿vale? De las cosas... Los materiales. Estos. De estos materiales que necesito para mejorar lo que... Lo que sea que me queda. Por mejorar. Y el resto lo vendo. Para que no me ocupe espacio. Y ya voy acumulando las cosas de... De mazmorra 2. Joder, macho. Pero la gente, tío. De verdad, ¿eh? La gente que no paga lo que yo quiero. Madre mía, vaya clientes. Total del dinero. Mira, este es el chorizo. ¿En serio? ¿Sigue estando caro? Joder. Espérate, que estos son los objetos... Los libros estos. Apuntes botánicos. 500. Esto que igual... Me valen mil o algo, ¿sabes? Estoy regalándolos, tío. No quiero regalar cosas. Me cago en Dios. Hojas reforzadas. No he vendido eso todavía. Joder. Odio vender gangas. Me da rabia. 500. Está bien de precio. Joder. 50 está bien. ¿Esto? 300 es una ganga. 500. No le gusta, pero se lo lleva. Bien. Ese es el cliente que me gusta a mi, coño. No le gusta el precio, pero se lo lleva. Igual. Ese es el buen cliente. ¿Qué precio le pongo yo a esto, tío? Agua nutritiva. 500. ¿A esto? 500. ¿Qué me quedan? Ah, las... Vale. Ok. Ya no me quedan cosas en el inventario. Haré una run... Una run... Rapidita. O vamos... Vamos a la nueva. ¿Nos arriesgamos a la nueva? Sí. Vamos a la nueva, tío. ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Están caras las babosas? ¿En serio? Joder, tío. Hay que ir a regalarlas las babosas estas asquerosas. Esto, caro también. 200 es caro, tío. Hay una gente que se hace tarde, go. Y tengo cosas que hacer. Bien. ¿A que alguien se lleva esto? Es lo caro, coño. Buah, esto qué es. Hay que regalar las babosas estas amarillas asquerosas. Ahí, ahí. Llevas las cosas, llevadlas. ¡Cojones! Pagad, pagad, hijos de puta. Tú, señora. Llévese la seta. Casi, tío. Vale. Maravilloso. A ver, ¿puedo mejorarme el arma? Encantamientos. Sí puedo. ¡32K! ¡Me cago en Dios! Pero, venga, vale la pena. ¡32! Bueno, pues el arma ahora mete un cristo, ¿no? Vamos a probarla. ¡Oh! ¿Ese perro? ¿Había un perro ahí? A ver. ¿Había un perrito? Coño, un perrito. Primera vez que lo veo, ¿eh? Vamos a probarla. Primera vez morra. La tercera, coño. La nueva. Me van a reventar la puta cara. Estoy seguro. Voy a probar. Coño, creí que se había quedado bichado el juego, tío. Se había quedado feriseado. ¡Vamos, morra desértica! ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¡Hostia! Vale, me han quitado el escudo ya. O sea, pues hay que matar a los pollos rápido. ¡Cuidado! ¡Dios! Encima atacan rapidísimo, ¿eh? O sea, meterles meto bien. Les reviento, ¿eh? Un momento. Toda esta mierda, tío. Cristales de poder, esta mierda. Gelatinas flamígeras. Estas gelatinas nuevas. Son para las nuevas pociones y eso. Parkour, tío. Nice. Vale. Ya estamos con estos cuartos que no son nada, tío. Una cosa está clara. Estas mazmorras están predispuestas para colaborar en sus saqueos. Hay un error, una anomalía, que juegan contra de su diseño. Los guardias. Estos trabajan de manera autónoma, sin voluntad. Su objetivo es defender los tesoros que custodian en la mazmorra. Lo cual entra en directa contradicción con el objetivo de la mazmorra. Apuesto que lo que forman las mazmorras no introduce a los guardias. ¿Qué guardias, tío? No sé a qué guardias se refiere. Cabrón. ¿Qué es esto? ¡Me cago en Dios! Ah, sencillito, en verdad. Es más, el susto que otra cosa, tío. ¿Esto qué es? ¿Chocolate o qué es esto? Lámina de acero. Ah, bueno. Igual estoy súper fuerte, ¿no? Para esta zona. Hostia, me están quemando. Igual estoy súper fuerte para esta zona, ¿verdad? En cuanto a daño. Simplemente me hará falta... Resistencias. No, cabrón. Vale. Oh, qué rico. Ah, me estoy curado ya. Entrada 103. La reciente falta de material en los almacenes ya no se considera un simple error de cuentas. Los materiales y las herramientas desaparecen día tras día. Programamos un guardia para que quede con los ladrones. Uy, ¿este es nuevo? ¿Este es nuevo? ¿Qué hace? Por ahora, sencillito, ¿eh? O sea, me esperaba más de la mazmorra. Este es nuevo. No le he dado tiempo a nada. Lo he reventado. Vámonos. Por ahora la mazmorra es sencillita. Me esperaba más. La mazmorra desértica 2. ¿Qué es esto? Ah, un agujero. ¡Collo! ¡Oh, qué hostia me ha dado! ¿What? ¿Qué cojones? ¿Estoy sin pociones? ¿En serio? Me piro, chavales. ¡Me piro! El juego acaba de callarme la boquita de una manera exagerada, tío. Oye, están muy rotas, ¿eh? Las cajas esas. De los objetos de nivel 3. Los de nivel 3 y yo todavía con los de nivel 1, ¿sabes? Tengo que reunir oro para mejorarme todo esto, gente. Voy a tener que hacer rooms para mejorarme estas cosas. Porque además he vendido todas las... Los... Joder, no me sale. Los materiales. De nivel 3. Pero da igual, era para farmear oro. Es que si no, no tengo como farmear, gente. Lo haré fuera de cámara, la farmearé un poco para mejorarme las cosas. Y esas mazmorras nos las ventilamos. Y sí, os lo digo, ¿eh? A ver. Lo primero. Bueno, ya veré qué hago con estas cosas. En fin, chicos. Un episodio un poquito... Administrativo. Porque no hemos hecho otra cosa. Un primer visto a ser la tercera mazmorra. Me han reventado. No esperaba eso, ¿eh? Y dije, bueno, sencillito. Pero los cubos esos, no veas. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Hasta atrás.